Hoy inició la sexta semana distrital de protección animal y varias actividades culturales están programadas para el cuidado de las mascotas. A esta hora David Ferro, nuestro pederiodista, se encuentra en el Colegio Cafam. Allí se adelanta esta jornada de sensibilización. Vamos con David. David, buenas tardes. ¿Qué tal noticias? Nos encontramos a esta hora en el Colegio Cafam porque grandes historias hemos conocido el día de hoy, como la historia de la leyenda del arcoiris. Nos va a contar qué es la historia de la leyenda del arcoiris porque esta historia incentiva al cuidado animal. ¿Su nombre es? Sara Nicole. Bueno, Sara Nicole, cuéntenle a los clientes qué es la historia de la leyenda del arcoiris. La leyenda del arcoiris es un puente que pasan nuestros amigos de cuatro partas a sus dueños que los cuidan demasiado y que los protegen. También lo pasan por aquellos que los necesitan y los cuidan. Bueno, la leyenda del arcoiris son los animales que pierden la vida, así como mono, un animal que vivía aquí en el colegio y los niños prepararon una historia. Tenía muchas cualidades porque él era muy colaborador, él nos ayudaba en todo, él se comía todo. Con historias como esta que cuenta Karen Serna, se busca incentivar en los colegios públicos y privados el respeto por los animales. Mono era la mascota del Colegio Cafán y perdió la vida por un accidente. Hoy en este evento lo recuerdan con mucha nostalgia. Mono iba a pasar el segundo carril para llegar al colegio y iba a pasar el segundo carril y iba a una moto muy rápido y el señor de la moto no alcanzó a frenar y lo mató. Esta galería de fotos que dispuso el Instituto de Protección Animal lleva un mensaje de conciencia ambiental a los niños y niñas. Porque ellos también sienten, ellos ven, ellos respiran, ellos son igualmente a nosotros. Esta es la sexta semana que realiza el Instituto de Protección Animal, que ha dejado grandes resultados desde escuadrones de niños para cuidar el medio ambiente hasta puestas culturales. Estamos aproximadamente con 60 colegios donde hemos llevado toda nuestra estrategia de educación, sensibilización y capacitación, donde promovemos el cuidado y la protección y bienestar animal, la formación en valores, todo el tema de la compasión humana. Jornadas como estas se extenderán en las terminales de transporte, parques y colegios para fomentar pedagogía en tenencia de mascotas. Y el Colegio Cafán preparó una canción para esta semana que organiza la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno muchachos, me despido con esta linda canción, la profesora pues que la compuso y pues una linda canción, cuéntanos un poquito de esa historia. Con el Club de Niños Animalistas de Colombia del Colegio Inén Santiago Pérez, trajimos a este evento de Cafán nuestra cumbia, homenaje a los animales. Bueno, pero me vas a pedir profesora, esa es la información que registramos a esta hora, David Ferro Quintero, Capital Noticias, ahora sí, canten muchachos. Esta melodía que del corazón me sale, es una canción para todos los animales, hay que respetarlos y también alimentarlos.